No te agobies, hijo. Mira, siempre te guardas todo. No lo hagas. Siempre puedes confiar en mí. Gracias, señora. Estoy segura que un día se arreglarán las cosas con tu padre. He pasado cosas muy desagradables. Es difícil para mí volver a confiar en él. Están tristes de nuevo. ¿Acaso no hay felicidad en esta casa? ¿La habrá? Tendremos boda. ¿En serio? ¿Escuchaste, hermana? ¿Cuándo será? Quiero que reagendemos la fecha lo antes posible. También le dije a los compañeros del paradero. Espero que ya dejen de hablar. Nos casaremos cuando Bajar diga. Gadir, no me fastidies. Luego hablamos de eso. Me llevaré esto. Bajar. Bajar. Has estado evadiendo el tema de la boda. No entiendo. ¿Por qué? Tu padre jamás me aceptará. Te separaste de tu familia y todo fue mi culpa. Qué mal. Me siento mal por esto. Estoy muy triste. Bajar. Cuando empezamos esto, supiste todo. Ahora me encuentro solo. Ya no tengo padre. Tampoco tengo su apellido. Ven, hija. El agua ya se ha de haber enfriado. Te ayudo, mamá. Gadir, calienta el agua para que no le haga daño. Está bien, hermana. Yo me encargo. No quiero que estés así. No quiero que estés así. Si te sientes mal por mí, no lo estés. Siéntate. Mira. Me encantaría que mi familia y mi padre me apoyaran. Desearía estar frente a ti y darte todo lo mejor. Pero no puedo. Conoces a mi padre. Mi familia ha optado por darme la espalda. Ahora ustedes son mi única familia a bajar. ¿Está bien? Sigamos con la boda. Y callemos a la gente. Todo estará bien. Ya deja de pensar en ello. Yo me haré cargo. Ya verás. Lo superaremos. Lo superamos. Gracias por ver el video.